hola qué tal cómo estás en este vídeo quiero comentarte cómo te puedes ganar todos estos premios que ves aquí todas estas carteras así como yo me las he venido ganando en el transcurso de mi trabajo en mi compañía de oriflame pues quiero mostrarte cómo te puedes ganar todas estas colecciones como tú ves aquí oriflame te premia con accesorios con carteras te premia con electro domésticos te premia también con cosas para ti para que te consientas para tu uso si no solamente esté con productos los productos para que verdad si los productos este lo puedes comprar del mismo catálogo no necesitas tener productos en como premios cierto entonces todas estas estas carteritas que tú ves por aquí si me las he ganado yo en este negocio desde mi casa soy madre de dos niños también estudiante si me dedico a la casa a estar todos los días con ellos pues esta pandemia nos hizo quedarnos en casa cierto y trabajar ahora desde casa ahora con el famoso teletrabajo cierto pues bien pues te quiero comentar cómo te puedes ganar todas estas colecciones todos estos premios y mucho más en esta compañía